El sacrificio que ha hecho Ana Obregón para seguir cuidando a su bebé, la pequeña Anita. La famosa actriz y presentadora Ana Obregón se encuentra en medio de una polémica que ha puesto en riesgo el desarrollo de la serie biográfica que la productora de Cuéntame cómo pasó anunció hace dos años sobre su vida. Las controversias surgieron principalmente a raíz del nacimiento de su hija Anita a través de un vientre de alquiler, lo que ha generado un gran revuelo mediático y ha afectado negativamente la imagen pública de Obregón. La serie sobre la vida de Ana Obregón, que prometía ofrecer un vistazo íntimo a la vida y carrera de la reconocida actriz, ha enfrentado dificultades considerables debido a las recientes polémicas que han rodeado a la protagonista. TVE incluso prescindió de Obregón como presentadora de «Telepasión» en Nochebuena y en Ascampanadas, señalando la creciente controversia que la rodeaba. A principios de este año, Informalia reveló detalles sobre las supuestas no donaciones de Obregón a la fundación de su hijo, lo que aumentó aún más la polémica en torno a la presentadora. Estos acontecimientos han generado dudas sobre el futuro del proyecto biográfico anunciado hace dos años. A pesar de los esfuerzos de Ana Obregón por desmentir los rumores de que la serie sobre su vida está en peligro, las fuentes de la productora han confirmado que el futuro del proyecto se ha complicado debido a las controversias que rodean a la protagonista. Aunque Obregón afirma que el proyecto sigue en marcha, las fuentes del grupo Ganga han indicado que aún no está confirmado que la serie continúe adelante. El anuncio de la serie biográfica de Ana Obregón fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, pero las recientes controversias han planteado serias dudas sobre su viabilidad. Ahora, el destino de este proyecto queda en el aire, y solo el tiempo dirá si finalmente llegará a la pantalla o si las polémicas que rodean a su protagonista lo condenarán al olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!